Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El trato denigrante, la falta de atención, de apoyo y omisión de información por parte de la Fiscalía General del Estado son coincidencias en los testimonios de las víctimas indirectas quienes buscan desesperadamente a su hijo, esposo, hermano, sobrino o nieto. Mediante una reunión, nueve familias de personas desaparecidas mostraron su interés por formar un colectivo y hacerse escuchar en lo que será la ley de desaparición forzada y la ley de víctimas. Cabe destacar que tan solo en Irapuato, desde el 2018 y en lo que va de este año, suman 63 personas desaparecidas. Se trata de 53 hombres y 10 mujeres, de las cuales dos son menores de edad y cuyas fotografías circulan en redes sociales. Pero a ello habría que añadir otros 24 casos cuyas familias no denunciaron. Ante la ola de inseguridad en municipios del Corredor Industrial, líderes empresariales pidieron a las autoridades estatales y municipales seguir con la iniciativa de cero tolerancia al crimen. A nombre de las empresas, los presidentes de consejos de Irapuato, León, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende propusieron entre las medidas un nuevo replaqueo para los más de 2 millones de autos que hay en el Estado. Elevar las multas y sanciones por circular con vidrios polarizados, al colímetro diario y reforzar fines de semana, cumplir arrestos sin fianza, remitir a pensión los autos sin placa y realizar un replaqueo fueron algunas de las propuestas. Elevar las multas y sanciones de tránsito por circular con vidrios delanteros polarizados en los vehículos, conducir sin licencia de manejo, manejar bajo influencia de sustancias tóxicas y conducir a exceso de velocidad. Tras la mesa de trabajo para analizar el caso del restaurante Barbarra Crudas, los regidores pidieron a la Dirección de Fiscalización y Control que se revise si otros negocios de este giro, que están cerca de escuelas, cuentan con el permiso de venta de alcohol. Las regidoras Fernanda Rentería, Vanessa Montes de Oca y Gabriela Echeverría, así como el Edil Alfonso Orozco y el síndico Cristian Cruz, pidieron que se revisen los tiempos en que se otorgaron los permisos de uso de suelo, así como la licencia de alcohol tanto al Barra Crudas como a otro restaurante del mismo giro que está casi a un lado, así como de la escuela porque presuntamente no se puede vender alcohol por estar a menos de 100 metros de distancia del plantel educativo. Mantente al tanto de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales. Y más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.